Hola, hola amigas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo video, gracias por pasar por aquí, por darle click a este video. El día de hoy vamos a iniciar con la decoración de otoño 2023, como les dije en el último video, íbamos a empezar a decorar este lugarcito que a mí me encanta, que es el área de mi comedor. Por supuesto que estuve incluyendo las decoraciones que les enseñé en el último video y también ya saqué algunas cosas que tenía por ahí guardadas de otros años. Así que estoy muy emocionada de poder compartir estas ideas con ustedes. Espero que les guste este video, si alguna de ustedes se identifica con mi estilo de decoración, me encantaría que me lo hagan saber en los comentarios. Y si tú eres una nueva persona pasando por aquí y te gusta mi estilo, mi manera de decorar, pues te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, mis hermosas, pónganse cómodas para comenzar con un nuevo video. Una de las cosas que más me gusta es empezar con la decoración por este lugar de mi hogar, porque es aquí donde pasamos más tiempo en familia, aquí es donde comemos, hacemos tareas, en fin, pasamos más tiempo. Es por eso que me encanta darle amor a este espacio de mi hogar. Y vamos a empezar dándole los toques cálidos. Ya saben ustedes que me encantan los estantes de madera. La madera para mí es muy importante en mi decoración rústica, en esta combinación que yo utilizo. Yo no tengo un estilo en especial para decorar. Simplemente voy a las tiendas y si encuentro alguna decoración que me gusta, que me llama la atención, pues yo la compro, chicas. Ah, eso sí, siempre y cuando checo los precios y sobre todo si están en especial, pues no lo dudo ni tantito. Esa es una de las cosas que sí cuido mucho, como pues me gusta poner mi casa bonita, pero también me gusta cuidar el bolsillo, muchachas. Así que ese es un buen tip. Me doy varias vueltas por las tiendas y espero a que estén las decoraciones que a mí me gustan en especiales. Por ejemplo, en la tienda de Hobby Lobby siempre ponen muy buenos especiales de 50% o hasta el set de 5%. Y a veces al final de cada temporada, primavera, de otoño, de la temporada navideña, siempre ponen algún lugarcito con el 90% de descuento. Y es ahí cuando yo aprovecho los especiales, las ofertas y me traigo muy buenas decoraciones para mi casita. En el video pasado, varias de ustedes me estuvieron preguntando que de dónde son las tazas que coloqué aquí a un lado en forma de calabaza. Esas hermosas tazas son de la tienda Michaels. Están muy bonitas, las tenía también en color blanco, muchachas. Yo creo que si se dan su vuelta por esa tienda todavía las van a encontrar. Y todo lo que estoy colocando aquí, el tarrito lechero, es de una tienda de segunda mano. Los contenedores blancos son de la tienda Hobby Lobby. Y la pequeña bellota que coloqué aquí está hermosa. Esa es una de mis cosas favoritas que tengo para decorar en este tiempo de otoño. Es de Hobby Lobby. Al igual que esta calabaza blanca que estoy colocando aquí, que tiene una receta incluida. Esta la compré desde hace dos años, chicas. Cuando pusieron ya todo en oferta de la temporada de otoño, la compré muy muy barata. Creo que estaba en el 75% de descuento. Y el año pasado se me olvidó sacarla. La tenía guardada y se me olvidó sacarla hasta que guardé mi decoración de otoño. Ya me di cuenta que por ahí la tenía en una caja. Pero este año está aquí decorando en mi hatch junto a mi comedor. Me encanta cómo se mira con esa receta tan bonita. Y la vamos a acompañar aquí con unas cucharitas de madera al lado. También algo que me encantó este año encontrarme en la tienda Hobby Lobby son estos portabelas. Yo compré dos. Tenían el 75% de descuento. Y cuando yo los vi en la tienda me los imaginé decorando para la temporada navideña. Con unas velitas verdes o algo así que le combine al arbolito también, al árbol navideño. Pero, chicas, vean qué bonito se mira con estas velas de otoño. Me encantó el color que tiene con los colores con el resto de la decoración. Creo que combinan muy, muy bonito. Y, bueno, ya no van a esperar hasta la temporada navideña. Ya están aquí decorando en otoño también. Y, por supuesto, que a esto se le puede seguir dando más uso en cualquier temporada. Creo que el color que tiene, el estilo que tiene se presta para cualquier temporada. Y, siguiendo con la decoración, ustedes saben que me encanta, me encanta combinar cosas nuevas con cositas que he ido comprando en la tienda de segunda mano. Por ejemplo, esta jarra, chicas, que a mí me encanta. Tienen este estilo muy rústico, pareciera que es una jarrita como muy vieja. Y eso me encanta, me encanta utilizarlo como para ponerle cucharas de madera o simplemente con una ramita de hojitas de temporada. Luce muy, muy bonito. Y esta gallinita que me compré también en una tienda de segunda mano. Tenía otro color cuando yo la compré, pero la pinté en color negro y quedó mucho mejor, según yo. Creo que se ve, resalta más sobre este mueble blanco. Y en cada temporada, dependiendo, por ejemplo, ahora que estamos en otoño, pues yo le coloco calabacitas. Pero si estamos en la temporada de Easter, le pongo huevitos. Y así, mis chicas, yo siempre le estoy cambiando la decoración de acuerdo a la temporada en la que estamos viviendo. Esto es algo que también me encontré en una tienda de segunda, chicas. Esta base de madera, cuando la compré, tenía un color azul muy feo que no me gustaba. Mi esposo me ayudó a lijarla y me gustó así el color de madera natural que tiene. Así que no hubo necesidad de pintarla. Así es como yo la utilizo siempre. Y voy a estar colocando en la parte de abajo del hatch esta calabaza que les enseñé en el video anterior. Me encanta el color que tiene, este color blanco. Me hubiera gustado ponerle aún así como en la parte de abajo, en la base, unas hojitas de eucalipto. Pero creo que las tengo guardadas en una caja que no encontré. Todavía me falta acabar de ver qué más decoraciones tengo. Ir por unos cuadros y otras cosas que voy a estar colocando en mi sala. Bueno, por ahora vamos a dejar esta calabaza en la esquina, así solita para que luzca muy bonita. Y aquí en el centro voy a poner esta base de madera con las calabazas que tengo de otros años. Esas calabazas son de mis primeras decoraciones que hice para mis videos, para mis videos de otoño. Y amigas, quiero recordarles que si no me siguen aún en Instagram o en Facebook, pues vayan corriendo a seguirme. Porque por allá también les comparto imágenes y pequeños videos de decoración para seguirnos motivando, para darnos inspiración entre nosotras. Y si son nuevas seguidoras por allá, déjenme saber con un corazoncito café. O aquí también en este video de YouTube, si es la primera vez que estás viendo mis videos, déjame saber con un corazoncito cafecito muy de otoño. Para que así sepa yo que eres nueva en mi casita. Quiero decirles que con toda confianza me dejen sus preguntas, sus comentarios. Yo siempre me tomo tiempo para leerlas y para contestarles. Así que mis chicas, estas son mis redes sociales. Facebook soy creativa. Y Instagram como soycreativa18. Así me puedes encontrar. Y gracias, gracias por seguirme y por estar en contacto conmigo. Y amigas, si tú me sigues ya de hace mucho tiempo, recordarás esta bandeja que hicimos. Muy, muy fácil, muy económica con materiales de Dollar Tree. Esta bandeja yo le tengo mucho cariño porque pasan y pasan los años y sigue igual y sigue fuerte y sigue gustándome. Está súper bonita para todas las chicas nuevas que están pasando por aquí. No saben de lo que estoy hablando. Bueno, esta bandeja la hice solo con papel. Está hecha de papel nada más y cartón. Así que les voy a tratar de dejar el link de ese video. Si no lo han visto para que cuando termine este video vayan a verlo si es que les interesa. Para que ustedes también puedan recrearla en su casita y puedan decorar con una igual o hasta mejor que esta. Y bueno amigas, con esto es con lo que voy a decorar mi mesa de mi comedor. Ustedes saben que es pequeña y siempre trato de dejar como un camino de mesa. En esta ocasión solo voy a dejar la bandeja con una jarra de flores. Estas flores son de la tienda Michaels. Me encanta porque tienen así como una forma de florecitas de manzanilla pero son más grandecitas. Están muy bonitas. Me gustan mucho. Siento que combinan muy bien con los colores marrones que estoy colocando en mi decoración. Y esta vela que ya se las enseñé también en mi video anterior. Las bellotas que están regadas aquí por toda mi casa. Están súper bonitas. Me encantan. La cajita de bellotas tiene cuatro. Así que yo compré dos cajas. Van a seguir mirando bellotas por el resto de mis decoraciones, por todo mi hogar. Y para finalizar chicas en el estante de las tazas por esta esquina. Solo coloqué una corona de hojas de eucalipto con colores de otoño. Que es de la tienda Hobby Lobby. Nada más para darle así como un punto de color a esta esquina. Combina perfecto con el resto de la decoración. Yo estoy enamorada de mi comedor. De los colores que he colocado en cada lugarcito. El olor de la vela también es increíble. De como una vela puede cambiarte el ambiente. El olor de la vela puede cambiar tu ambiente completamente. Chicas, este video está hecho con mucho amor para ustedes. Para llenarlas a ustedes de motivación y de inspiración. Espero que les guste este video. Si es así, no olviden dejarme un like. Y compartir este video con alguien que ustedes sepan que también pueda inspirar. Y que pueda motivar para decorar su hogar. Y antes de irme quiero recordarles que si aún no se suscriben a este canal. Pues que se suscriban para que sigan recibiendo más ideas y de decoración. Y más inspiración para sus hogares. Ahora sí mis hermosas creativas. Yo me despido. Les dejo besos y abrazos. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos aquí en el siguiente video de decoración. Bye bye y buenas vibras. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.